¿Cómo está, doctor Sáenz? Bueno, aquí pues, atacado. Pero vivo. Bueno. Bueno, ustedes, ustedes me emitieron hoy un pronunciamiento sobre esta intención, este dictamen que se iba a discutir, lo emitieron esta mañana, diciendo pues que los dejan en una situación muy frágil. Ya lo habían dicho en el 2022, pero nadie les hace caso, ¿no? Bueno, nadie es un término demasiado concluyente, ¿no? Porque todavía las cuestiones están en giro, ¿no? Yo aspiro a que en el mismo Congreso se recapacite como corresponde, porque están gestando una modificación constitucional que es anticonvencional. Cuando todos los peruanos, en realidad todos los americanos, cuyas jurisdicciones contenciosas están sometidas a la Corte Interamericana, tienen el deber de cumplir los dictados de la Convención. Y eso está dicho expresamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman versus Uruguay de 2011. Todos, todas las instituciones del Perú, el Congreso no está excluido y tampoco el Tribunal Constitucional, tienen el deber de cumplir los dictados de la Corte. Y la Corte Interamericana se ampara, o ampara, perdón, sus pronunciamientos en relación a la independencia de los jueces en el 23.1 de la Convención, y ha pronunciado ejecutorias en relación al sistema electoral, donde clarísimamente está diciendo que no puede haber injerencia política en el control, ni en el nombramiento, ni en el cese de los jueces electorales. Así que me parece que el conjunto de normas que hemos referido en el pronunciamiento de la mañana con sus pies de página respectivos tienen que llevar a razonar en lo irracional que resultaría el violentarlas, ¿no? Y más aún con pronunciamientos endebles, porque estoy muy preocupado por el dictamen que se ha convertido, el predictamen que se convirtió en dictamen, que a su vez se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional que hace referencia a un expediente 056-2012-PHCTC, ese proceso de escorpus, en que no se dice lo que el Tribunal Constitucional dice y por consiguiente lo que la jurisdicción en este rato especial del Congreso del Parlamento, la Comisión del Parlamento, la Comisión de la Constitución, dice que dice. Esa sentencia de habeas corpus es de un señor que se llamó Humberto Tineo Cabrera, que reclamó al Tribunal Constitucional, llegó su causa al Tribunal Constitucional y lo que dijo el Tribunal Constitucional, curiosamente, es que el procedimiento parlamentario debe sujetarse a los cánones del debido proceso y dispuso que se acusara una comunicación en el año 2012 al presidente del Congreso para que ajustara el proceso de acusación constitucional para los que correspondan ser acusados. No se hablaba ahí de miembros del Tribunal Constitucional, perdón, sí, del Tribunal Constitucional ni del, perdón, perdón, no se habla ahí de miembros del sistema electoral, ahora sí, no se hablaba del miembros del sistema electoral, pero que para quienes correspondía efectuar este tipo de procesamiento, ajustaran el proceso a los cánones debidos, es decir, conceder, procesar solamente por tipos específicos que estén predeterminados, conceder la posibilidad de tachas, conceder las posibilidades de defensa suficiente, cosa que el procedimiento parlamentario de la acusación constitucional no contiene. Gracias. Gracias.